Hola buenas tardes aquí vamos a hacer la banderilla para la primera comunión para que los niños lleven para que las pongan en la iglesia nosotros compramos la caja en la escuela que ya viene con todo esta es la caja vale a nosotros nos las dan en 10, en otros lugares las dan a 17 o en la walmart pueden conseguir cada pieza pero esta mas caro, pueden preguntar o en las iglesias también las venden aquí esta lo que es el palo, la hostia estos que van a ir aquí sosteniendo el palo para que tenga su listón, su cuerda para colgar aquí están los brillos el pan, las uvas y ahorita les muestro mas como vaya avanzando o aquí tengo una paloma que yo voy a poner, ya ven que la paloma es de la paz yo la dibuje porque en la bolsa viene uno pero esta no me gusto entonces yo la dibuje y ahorita la voy a recortar para ponerla se me hace que lo voy a dibujar también aquí para recortar y se vea mas bonito entonces van a necesitar tijeras, cruz, los brillos, las letras, el pan, uvas, la varita aquí están los listones para poner los nombres hay de dos cruces, hay dos copas para poner del tamaño que uno quiera ahorita le seguimos entonces esto que recortamos el blanco lo vamos a pegar arriba del azul un cuadrado que quede el espacio acá arriba miren ok, ahora vamos a poner la cruz yo la voy a poner donde empieza la raya en la mera linea de la blanca luego voy a poner la copa la copa le voy a poner como a unos tres centímetros adentro de la cruz ahora la paloma que dibuje en una libreta y la calque en el mismo este papel y la recorte, nada más le pinte el ojo va a ir aquí que el pico quede en la mera punta de donde termina la cruz o donde empieza mejor dicho la paloma representa la paz ahora lo que es la hostia va a ir aquí entre la copa y la cruz así, podría ser mejor así ok, ahora vamos a poner para misa el trigo lo vamos a poner pero lo vamos a recortar a esta medida miren lo que, nada más se le va a dejar un pedacito unos tres centímetros de largo se le va a cortar todo esto para ponerlo aquí al lado de la copa y que se vea como que queda adentro ok, ahora vamos a pegar las uvas de tres en tres desde las más chiquitas hasta la medianita y la más grande y luego las hojas las vamos a poner arriba de lo que son las varitas los palitos así miren van a quedar y así y luego ahorita aquí vamos a poner el pan para que se vea bien bonito así miren así entonces así ya quedaron las uvas quedó el pan y quedó el trigo ahora con este brillo le voy a hacer alrededor de la hostia y aquí alrededor de la copa y aquí ahorita les enseño como va quedando miren ya le puse brillito que hermoso va quedando creo que me quedó medio chiquito pero se ve hermoso como quiera ahora este rojito lo voy a poner en la cruz para que se vea bonito ay discúlpeme si se bajó la luz es que se me descargó la pila y pues así va quedando miren miren le puse blanco a las palomas a la cruz le puse rojo pero hay que dejar que se seque que dura un día en secarse y falta todavía el nombre y ponerle la vara y el listón para que cuelgue miren así va quedando ahora quiero ponerle este listón este es opcional lo pueden omitir si gustan yo se lo voy a poner porque pues yo tenía aquí en casa miren ya que pues la caja que nos venden en la escuela o en la iglesia no viene tiene con este listón tiene más como este este azul pero pues yo teniéndolo pues lo voy a usar para que se vea todo más brilloso muy bonito miren como les va quedando todavía me falta poner el nombre pero creo que ya ocupe mucho no sé dónde va a ir y aquí vamos a poner este aquí lo voy a recortar para que no quede triangulado quede encuadrado y aquí va a ir su nombre en la vera orillita y pues así quedó aquí le puse la fecha el mes y el año de cuando va a ser su primera comunión y aquí le voy a poner estos brillitos para que luzca mejor y así fue como quedó mi banderita para la primera comunión espero les agrade y les de una buena idea que estén bien chul 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 Gracias.